En los bandajos, si era el cascabel por mayor, él lo cantaba, sin ningún problema, porque él era su chamba, ¿no? Muro canto. Y ahorita, no, pues, gracias a Dios de Kipikus aprendiendo, zapatear, tocar canana, y desde luego ir al verso poco a poco, hasta que uno va cultivando y adaptándose a la cantada y, pues, tener su propio estilo para la música. Entonces, ¿cuál solo le gustaría? El de volunto. El de volunto. Échale el de volunto. Si viene 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 el de volunto. Ay, qué bonito es estar, cerca de lo que uno quiere, cerca de lo que uno quiere. Ay, qué bonito es estar, cerca de lo que uno quiere, cerca de lo que uno quiere, cerca de lo que uno quiere. Ay, qué bonito es estar, dañe un beso si hay lugar, y un abrazo si se puede, y si tanto es malicia, como aquel que me debe ver. Ay, qué bonito es estar, dañe un beso si hay lugar, y un abrazo si se puede, y si tanto es malicia, como aquel que me debe ver. Ahora acabo de llegar a la marrumpa, me bañaré, deja la vez que me gusta, como dice que lo baila en mi la plaza, la mujer agüadera de los niños que hago. Ay, qué bonito es estar, dañe un beso si hay lugar, y 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 un beso si hay lugar. Ay, qué bonito es estar, dañe un beso si hay lugar, y un beso si hay lugar, y un beso si hay lugar, y un beso si hay lugar. Ay, qué bonito es estar, dañe un beso si hay lugar, y 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 un beso No le acabo de llegar a la paz nunca, ya bailar la paz nunca, no le llamo. No me dicen que me mando sin coballar, pero me bailo loco de ser ya.